¡Seguimos todo gente! ¿Dónde estáis? Soy VichyClarodiz y estamos por aquí de vuelta por el canal, el nuevo vídeo de Fall Guys Bueno gente, hoy os traigo una partida, la verdad que me hace mucha ilusión subir esta partida porque hago una jugada, una salvada que es de las mejores que me he hecho en mi vida La verdad, está muy muy guapa Y la verdad es que puede servir un poco como pro tip o como truco para la gente que se sienta que, madre mía, que ya ha muerto la partida y diga Oye, todavía no estoy muerto, todavía puedo hacer esto Así que nada, estoy seguro que esto os va a servir a muchos de vosotros para que lo intentéis por si alguna vez estáis en la misma situación que yo en la partida Y nada gente, quedan 7 días para Fall Guys gratis, estamos muy muy cerquita La verdad es que voy a subir un montonazo de vídeos de todos los trucos y todos los nuevos mapas del juego que van a salir y todo el nuevo contenido que va a salir, que es muchísimo Y nada gente, dejar un like, suscribiros al canal de YouTube ahora más que nunca También me podéis seguir en TikTok que subo más de 3 clips diarios de Fall Guys con pro tips y trucos y demás Y nada gente, espero que os guste mucho el vídeo, nos vemos en la próxima, chao chao, adiós Vale, este ya no está, bueno ya se ha cansado gente, ya se ha ido Ya se fue Joder, le ha costado irse, madre mía Bueno, a lo mejor no se ha ido, a lo mejor ha dado la casualidad de que no ha entrado Para, para, pam, 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 para, pam, pam Esto por aquí Ábrete Perfecto O sea, a mí si me gana alguien del chat Que no sé quién es O no lo veo nunca En mis partidas Da igual, ¿sabes? O sea, a mí Yo qué sé Si realmente Yo creo que Me gana más gente del chat Que no sé quién es del chat En plan Si yo creo que De 10 partidas Que pierdo 8 de ellas Me la gana alguien del chat O sea, estoy completamente seguro O sea Pero 100% No tenemos ni legendarios Ni premiums Vale, ahora Ahora la paso Ok, ok Todo el día sin agua Porque los obreros De al lado rompieron algo Y salía marrón así Asquerosa Hostia No Hostia, vaya F O sea, qué mala suerte ¿Y ya está arreglado o qué? Oye, pero el COVID Sigue existiendo Es súper raro O sea, literalmente Hace que no escucho nada De COVID rollo Dos meses Hay mucho COVID Últimamente O no O sea, no No escucho nada Sobre COVID La verdad Vale, perfecto Muy bien Hostia Creo que no hay muchos casos Nice Creo que ahora es más viral La virula del mono Esa, tío Que el COVID Qué puto asco La virula esa Con los bultos esos Que asco Conociéndome Me voy a Madrid A Gamergy Lo pillo a la primera Ah, vale Ah, nice 15 minutos que volvió Nice, nice Estaba durmiendo Con ella En plan En el sofá En plan Cuando se fueron todos Me quedé haciendo una siesta En el sofá En plan Con qué lorita ¿Sabes? Y a la media hora Me despierta Metiéndome un arañazo Vamos Un arañazo En el cuello Que dijo Padre, me asusté, tío Me parece que me quería asesinar Hace mucho Esta habitación es horrible Sí, sí Es una locura El calor que ha sacado Es una locura Yo creo que aquí En esta habitación Nunca Nunca he estado Un día bien en verano Nunca Mira que tengo Todos los aires Encendidos De toda la casa Porque no se enfría No sé Mano haciendo El gesto De llamar Mano haciendo El gesto De llamar Corazón morado Mano haciendo El gesto De llamar Todo Estoy muerto Madre mía Bueno Me he salvado Me quedo en el lujo Vale Favero Gracias por el Prime Muchas gracias Es que yo no puedo mirar La cámara Mientras giro la cabeza ¿Sabe? Entonces no sé Si la habéis visto No sé Que ahorita está En dos moods ¿Vale? O sea que ahorita De repente Te ronronea Y está Por el cuello Dándote besos En la cara O sea Está o en ese mood O de repente Se vuelve loca Le va el corazón Súper rápido O sea porque La 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 agarro del Coño Cuando empieza a agarrar Y a morder Y tal La agarro Y le late muchísimo Muy rápido el corazón O sea se vuelve loquísimo De repente Se vuelve full loca Está jugando Ya puede ser Es posible El animareco se fue Con un arañazo En la En la En la frente Rodri se fue Con un montón De arañazos El último día ¿Vale? El último día El último día Para no dormir En el salón Con Kerorita Estaba Uno durmiendo En el coche Otro durmiendo En el sofá Del setup Otro durmiendo En el suelo En la planta De arriba Todo el mundo Huyendo de Kerorita Está ahí Está ahí O sea El último día Literalmente Estaba todo el mundo Huyendo de Kerorita O sea Nadie quería dormir En el salón Con ella Nadie Ay Dios Es el Diablo Un gato Lo menos Por ahí Joder Quiero leer comentarios Tío Se mueran ya Mierda Mierda La puta fumada Vaya Maldita fumada Tú Nada No tiene sentido O sea No tiene ningún tipo De sentido O sea Es que no tiene sentido O sea ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tío Vaya salvada Tío 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 ¡Suscríbete!